Hola a todos, bueno el vídeo de hoy es este look de maquillaje y es para contaros que por fin llega la Chocolate Bar Semi Sweet a Europa Europa, entendamos que también va a llegar a España por fin Va a llegar el día 17 de agosto, que como sabréis algunos es mi mes porque el día 2 fue mi cumpleaños Y sin más os dejo con el vídeo, os dejaré toda la información como siempre en la caja de información así que no os lo perdáis Y vamos allá con el paso a paso, espero que os guste Como veis ya llevo aplicada la base de maquillaje, corrector, prebase de párpados, labios hidratados, todo listo, todo listo y preparado Bueno como sabéis que ya os lo conté en el otro vídeo, que no sé si lo he dicho ya pero lo dejo en la caja de información Lo bueno de esta paleta es que vienen todos los nombres ya escritos así que os puedo ir diciendo lo que voy usando Porque la otra era un poco rollo, con el plastiquito ese Lo primero que voy a hacer para marcar la cuenca y ver hasta donde voy a llevar el maquillaje es utilizar la sombra mousse Es esta de aquí Veis que dentro de los tonos así como más tostaditos para difuminar como podría ser pudin, pudin sobre todo O truffle, así un poquito más oscura Es la más clarita, o sea al revés no me veo Es la más clarita y voy a comenzar con ella a marcar la banana Lo que hago para no pasarme porque a veces es complicado este tema de encontrar donde tenemos bien la cuenca del ojo Es que mirando recto a un espejo, marco y ya veo hasta donde puedo llegar No sé si lo veis, yo creo que sí, ahí se ve la manchita Ahí veo hasta donde puedo llegar y hasta donde voy a empezar a trazar el maquillaje Entonces una vez ya está cerrado puedo saber bien por donde va la cuenca Yo lógicamente ya me tengo un poco pillado el punto por aquello de que son mis ojos y los maquillo muy a menudo Pero si queréis aprender a hacerlo o bueno queréis probar algo diferente o a lo mejor ya lo hacéis Pues que sepáis que se puede hacer así La brocha que estoy utilizando es maravillosa, es la J5522 de Hakuhodo Voy marcando bien toda la cuenca Y en el extremo lo que hago es que desde donde quiero que llegue el final del maquillaje Voy a trazar también hacia el interior para ir marcando una V Esta brocha tiene mucho pico entonces directamente con dejarla en la cuenca ya nos va haciendo el difuminado solo Lo podéis hacer con cualquier brocha de difuminar Pero me tenéis que permitir que alucine con esta que la estoy estrenando No se nota mucho pero la idea es tener un poquito marcada la cuenca Saber por donde vamos a ir después Para intensificar con la siguiente sombra voy a utilizar el pincel Pro 84 de Burlesque Es este pincel sintético Veis que también termina un poco en punta, no tanto Y al ser sintético es un poquito más rígido y me va a permitir marcar un poco más Voy a utilizar la siguiente sombra que sería un poquito más oscura Esta de aquí Y sobre el difuminarito que ya hemos hecho Voy a intensificar toda la zona de la cuenca De esta manera vamos de menos a más Y así no empezamos el maquillaje ya A lo mejor marcando demasiado sin querer Y es más fácil ir de menos a más que tenerte rectificar sobre el maquillaje Marco la misma V externa Y sigo intensificando Como veis primero voy utilizando las sombras mate Para marcar toda la estructura del ojo Y ahora después ya nos meteremos en profundidad con otras sombras Veis que este tipo de cuenca Esto y un poquito de máscara de pestañas Un poquito más refinado a lo mejor Poniendo un poquito más de sombra Podría ser perfectamente un maquillaje de diario Es fácil una vez encontramos donde está la cuenca Y me parece súper cómodo Porque los maquillajes al igual que la ropa Pueden ser cómodos de llevar Voy a ir un paso más allá Voy a utilizar la sombra negra Que se llama Liquor Eyes Y voy a seguir marcando esa cuenca Yo estoy centrada ahí con que quiero marcar la cuenca Vamos a marcarla un poquito más Utilizo el mismo pincel Muy poquita cantidad Y a poquitos Esa es la zona sobre todo que quiero intensificar Con la primera brochita que he utilizado Difumino bien los bordes El ir poquito a poco Hace que sea más fácil Y que se pueda integrar todo el maquillaje mejor Ahora voy a utilizar el lápiz Teddy de MAC Un lápiz marrón Y maquillo la línea de agua Pasándome un poquito hacia las pestañas Voy a seguir el maquillaje por el párpado inferior Voy a utilizar un pincel tipo Goli Este es el Pro 33 de Burlesque Y la sombra Pudding Que es la segunda más oscurita que hemos utilizado Y lo hago bastante dramático Enlazo bien con el final que ya tenemos maquillado Con un pincel de difuminar Y la sombra más clarita de la paleta La mate La Coconut Cream Esta Coconut Cream Maquillo justo por debajo de la ceja Y enlazo todo el maquillaje ya difuminado Y con un pincel de lengua de gato Y la sombra Caramel Que yo creo que es mi sombra favorita Caramel junto con Peanut Butter Frosting No sé La verdad es que me gustan un montón Todas estas con tanto brillito Pero hoy voy a terminar con Caramel Maquillo el párpado móvil Voy a toquecitos para que quede Bastante cantidad de sombra Y lo que hago al ser la lengua de gato Un pincel tan definido Voy dejando todo el bordecito Definido para no pasarme por encima del difuminado Cojo el mismo lápiz de antes Y voy a marcar justo La raíz de las pestañas aquí en el exterior Un puntito Para que me dé un puntito graso Para ahora difuminar Y hacer un eyeliner con sombra muy difuminadito Utilizo un pincel biselado Este es el 266 de MAC Y la sombra negra Y rasgadito las pestañas Voy trazando una línea de sombra Que quede muy sutil Rizo las pestañas Y las maquillo generosamente Con la máscara Better Than Sex De Too Faced Para no manzaros Os recomiendo que cojáis un espejito Y os miréis desde abajo Y las vayáis maquillando en zig zag Para las de abajo al contrario Miráis hacia arriba Y maquilláis Sabéis que es vital Tener que abrir la boca Hay que hacerlo Me encantan las pestañas Que hace esta máscara Continúo con el rostro Veréis yo soy súper blanca Como ya sabéis Así que voy a utilizar Este tono de bronzer Que es el Milk Chocolate Soleil De Too Faced también Ya que estoy con Too Faced Pues hago todo lo que puedo con Too Faced Utilizo una brocha sesgada Esta es la Pro 05 de Burlesque Y voy a contornear un poquito El rostro Bastante sutil Porque creo que El maquillaje ya tiene Bastante importancia En los ojos Está bien porque A pesar de ser un bronceador Es bastante grisáceo O sea que viene muy bien Para dar un poquito De contorno Sin ser exagerado Pero también vale para Broncear La frente por ejemplo Doy bastante bien Por el nacimiento del pelo Para que parezca Un toque de sol Y un poquito En la nariz Y para utilizar Un dos en uno Utilizo la Pro 69 de Burlesque Y el tono Snow Bunny Veis que tiene Cuatro tonos Y bueno Es como Un beige Rosita Rosita Marrón Y Uno así Nácar Como iluminador Lo que hago Es mezclarlos todos Así poco Y lo aplico por encima Como si fuese Entre colorete Y Iluminador Da una luz Pues Increíble El resultado Es como un tono Bastante doradito Y ahora Con la puntita De la brocha Cojo solamente El tono blanco Aplico un poco Por encima Del alto De la ceja En el centro De la nariz La puntita De la nariz Arco de cupido Y ya está bien Aunque no puedo parar Con los iluminadores No puedo parar Son tan bonitos Aquí sí Voy a terminar el maquillaje Con los labios Voy a utilizar el Melted En el tono Sugar Que es el más clarito Que hay Aplico directamente Con los dedos A toquecitos Por el centro Sin que quede Perfectamente perfilado Quiero bajar El tono del labio Para que así todavía Se potencie más El maquillaje de los ojos Y parezca un maquillaje Más bronceado Si os acordáis Os dije al principio Del vídeo Que ya tenía Los labios hidratados Importante porque Este tipo de labiales Suelen quedarse Bastante secos A lo largo del día Así quedaría El look Espero que os haya Gustado Este look De maquillaje Espero Ver muchísimas Propuestas Dentro de poco En cuanto haya Estudio lanzamiento Estoy deseando Ver también Que hacéis Vosotros Con esta paleta Y nada más Lo que os estoy diciendo Últimamente Que espero Que estéis pasando Un verano maravilloso Y nos vemos En el próximo vídeo Chao La marca La marca de la pinza Es lo mejor ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que sí?